¿Qué es la historia de Doña Lucilia? Bueno, ustedes, ya que estamos aquí reunidos, me piden que les diga una palabra o les transmita algunos recuerdos de Doña Lucilia, ya que se está acercando un nuevo aniversario de su fallecimiento, el 21 de abril de 1968, como ustedes saben, ella falleció a los 92 años. ¿Y qué decirle? Yo tuve, y agradezco a Dios eso, la dicha y la gracia de conocerla y ser testigo de sus excepcionales cualidades y virtudes. Doña Lucilia era, para que ustedes tengan idea, una gran dama, dama que poseía las cualidades, las formas de ser, de la educación, de la distinguida cortesía de esas damas de los antiguos tiempos, digna, afable, respetuosa, acogedora, dispuesta a atender y escuchar a quien de ella se aproximase. Miren, todas esas cualidades propias a su condición, y esa es algo que la distinguía de otras personas que he conocido, porque uno en la vida conoce, por supuesto, muchas personas dignas, afables, educadas, respetuosas de los demás, pero en ella no sé qué es lo que había, que todas esas cualidades de esa gran dama que había nacido en Sao Pablo, en Brasil, todas esas cualidades estaban iluminadas, por así decir, de la virtud cristiana tan bella que es de la caridad cristiana, porque la caridad cristiana es una virtud que, por así decir, perfuma todas las cualidades que una persona puede tener. Y lo que se distinguía de Doña Lucilia era eso, esa cortesía, esa afabilidad, esa dignidad propia de ella, estaban perfumadas e iluminadas por esa virtud tan bella, tan necesaria, como les digo, de la caridad cristiana. Ella poseía una profunda caridad y esa caridad hace con que la persona se compadezca de las carencias, de las debilidades, sobre todo del sufrimiento de los demás. Y en ella se distinguía eso, siempre dispuesta a interesarse por quien lo necesitase, mismo estando ella en las situaciones más difíciles de una gran preocupación que la asaltaba o de un sufrimiento que ella podía estar teniendo. Y cuando uno se acercaba a ella, mismo que uno no tuviese una debilidad o una carencia propia o concreta en ese momento, yo la conocí siendo muy joven, tenía apenas 20 años, y ella se volvía hacia uno con la preocupación de una madre. Toda madre, cuando tiene un hijo que está en el comienzo de su juventud, siempre tiene interrogantes. ¿Qué necesitará? ¿Qué peligros lo podrán acechar en el camino? ¿Qué ayuda él en este momento de su vida está necesitando? Y uno sentía, cuando uno se acercaba a ella, más que por el tono de voz o por los gestos, por la mirada de ella, uno veía que la mirada de ella penetraba maternalmente en uno, como diciendo, ¿qué necesitas? ¿Estoy dispuesto a ayudarte? ¿Qué puedo, en el fondo, qué puedo hacer por ti? Sobre todo era profundamente, como les digo, madre. Y no sólo de un hijo, de su hijo, el doctor Plinio, por supuesto que amaba, como toda madre, y lo amaba sobre toda medida, sino que el mismo doctor Plinio decía, y uno lo sentía profundamente, que ella estaba llamada para ser madre, el amor de madre de ella no abarcaba un solo hijo. Era tal la intensidad del amor de madre que podía abarcar miles de hijos. Y si ella hubiese tenido miles de hijos, a cada uno lo hubiese atendido, y hubiese penetrado en sus necesidades, y un deseo de ayudar a todos, a cada uno, como si ese hijo fuese el hijo único de ella. Otra de las características de ella era que era profundamente admirativa, y profundamente agradecida, por pequeño que fuese o hubiese sido el favor que uno le hacía. Era famoso que muchas veces le traían a ellas un pequeño paquete con galleticas. Y cualquiera de nosotros recibe un regalo tan pequeño, tan humilde, tan sencillo, uno agradece y ya. Sin embargo, ella podía pasar una semana entera en sus visitas diciendo, fulano de tal me trajo estas galleticas, y elogiando la generosidad de ese fulano de tal que le había hecho ese pequeño regalo. Y el Dr. Plinio comentaba por qué es que era eso. Porque nosotros le preguntábamos y comentábamos con el Dr. Plinio esa serenidad que nosotros veíamos en ella, esa afabilidad que nada, o esa calma, esa serenidad que nada lograba perturbar. Nosotros le preguntábamos cuál es el origen, por qué es que ella era así, y él decía una cosa muy bonita. Decía, hijos míos, ella es así porque ella se conforma con poco. ¿Qué es conformarse con poco? Ella, para ella, ansiaba poco. Se conformaba con las pequeñas y los pequeños deleites de la vida que la vida le pudiera proporcionar. No era exigente. Por eso en ella no existían apegos, no existían rabias, no existían deseos vehementes que quitan la paz a la persona. Y él contaba este hecho. Ella, siendo muy joven, el Dr. Plinio tenía tal vez cuatro, cinco, seis años en Europa, ella tuvo que hacerse una operación de vesícula muy riesgosa, tanto es así que fue la segunda operación de vesícula que un doctor alemán famoso hacía en el mundo. Y eso la dejó debilitada. Y le exigió a ella para el resto de sus días un régimen riguroso, un cuidado muy eximio. No podía comer los alimentos, tal vez muy deliciosos, que los otros comían. Y él la observaba, por ejemplo, en las comidas cuando se reunía toda la familia, mismo las fiestas que servían manjares deliciosos, y ella con una comida que sabía a poco. Y él observaba y él decía, yo veía la más feliz de toda esa mesa, a pesar que está en ese régimen era ella. porque ella aceptaba con esa serenidad, con esa resignación, lo poquito que a ella le daban. Y ahí el Dr. Plinio nos decía, ella se conforma con poco porque no era ambiciosa. Y por eso nada alteraba su tranquilidad, nada alteraba su serenidad. Y él decía, eso le venía por una gracia muy especial que ella recibía del Sagrado Corazón de Jesús, del cual ella era muy devota. Porque el Sagrado Corazón de Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis paz para vuestras almas. Y era esa paz de la cual uno se sentía invadido cuando trataba con ella. Fuese la dificultad cualquiera que uno tuviese, bastaba una palabra de ella, dijo, hijo mío, pongamos nuestra confianza en Dios. Y yo puedo decir eso a otro y no transmitirle esa confianza y no serenar un alma que está agitada. Era tal la confianza que ella tenía en el Sagrado Corazón de Jesús que una palabra de ella bastaba para serenar cualquier alma que estuviese afligida. Es por eso que desde cuando ella falleció, yo tuve, como les digo, la gracia de conocerla, pero ya en los últimos años de su vida, a partir del momento que ella cerró los ojos a esta vida y ella falleció con la misma serenidad y la misma confianza con la cual había vivido, confianza y serenidad que, como les digo, transmitía a todos aquellos que se acercaban a ella. Porque cuando ella vio o sintió en sí que se acercaba el último momento, ella hizo una gran señal de la cruz y expiró en paz como quien se duerme en los brazos del Señor. Nos dice la Escritura, bienaventurados aquellos que mueren en la paz del Señor. Y yo desde el momento que ella falleció me comencé a encomendar a ella y les puedo asegurar lo siguiente. Nunca que recurrí a ella para pedir la solución de un problema, ya sea de un problema personal, de una duda personal, o para pedirle a ella que resuelva un caso difícil de una persona o de otra, nunca dejé de ser atendido. De una manera o de otra, veo que con esa bondad materna, esa bondad llena de suavidad, las cosas, una cosa complicadísima, después uno va a ver y está serena, está tranquila, está arreglada, porque ella consiguió a ruegos de ella, de la Santísima Virgen, en el Sagrado Corazón de Jesús, una gracia por la cual serenó esa alma. Y se serenaba esa alma y se infundió en ella la confianza en que Dios la va a ayudar. Muchas cosas tendríamos para decir y un diálogo, ahora yo agradezco a Dios, también a Monseñor Juan, que fue a través de él, que hemos conocido tantas maravillas del alma de Doña Lucilia, maravillas que el mismo Doctor Plinio, después del fallecimiento de ella, fue transmitiendo a todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y les imparto a todos mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.